Venga, metan un poquito más atrás ¿Similar a eso puede llegar a ser? ¿Corto o largo? Danos algunas pistas Una corto si es corto Por eso vamos a decir Bien Porque es mediodía Ah, es mediodía Perfecto Bien, bien ¿Cómo te sentís, Cintia, con ese vestido? A ver, un poquito de frente, a ver Y bueno, Cintia Es cuestión de Puede llegar a ser este, ¿no? Ah, el segundo cambio Claro, un segundo cambio ¿Tal cual? ¿Tal cual, Cintia? Esto después puede ser un segundo cambio ¿Los zapatos de quién son? Los zapatos de Clau Ah De Clau ¿Eso es de Clau? ¿Vale? ¿Michel Uzi? ¿Michel? ¿Michel Uzi De Clau Sí, si no a Ernesto después no Sí, Ernesto nos mata No, todavía no le...